Entonces tienes mucha vergüenza, ¿no? Sí Pues no hay que tener vergüenza No, ya Hay que ser un poca vergüenza Uy, aquí el cojo Hostia Si, ¿no? Mejor Estoy rico ¿Qué tal chicos? Bienvenidos un día más a mi canal Y hoy os traigo un vídeo un poco diferente a lo que suelo hacer Porque, como os dije, puse en Instagram Un cuadradito donde ponía Escribirme vuestros secretos O vuestras historias que nunca habéis contado a nadie Todas esas cosas que nunca le dirías a nadie Pero que me las habéis contado a mí Así que secretos no han sido ¿Por qué? Porque yo ya las sé Eso sí, esto es totalmente anónimo Lo que voy a hacer es reaccionar a todos vuestros secretos O vuestras historias anónimas Pero no voy a reaccionar con una invitada muy especial Porque no lo quería hacer solo Quería hacer este vídeo con una chica precisamente Que hace tiempo que llevamos diciendo que queríamos hacer un vídeo juntos Y todavía no lo habíamos hecho Así que, nada, no me entretengo más Os presento a esta mujer tan guapa Tan bella, rubia, ojos azules ¿Quién será? ¡Paula Brookie! Aquí la tenemos Esto parece... Esto parece... Es que tiene vergüenza Dice que tiene vergüenza No lo entiendo Una chica tan guapa Influencer Youtuber ¿Qué más quieres? Os dejo por aquí las redes sociales de Paula Y tiene vergüenza Vosotros tenéis que dejar en comentarios Paula Brookie vergonzosa ¿Vale? Si pensáis que está vergonzosa Lo tenéis que poner Pero creo que no Creo que Que está súper vergonzosa No se puede tener vergüenza delante de la cámara Yo mira que tengo vergüenza para otras cosas Pero para delante de la cámara soy un sumvergüenza Siempre lo he dicho Te ruego Y nada, vamos a reaccionar a todos vuestros secretos Esos secretos que ya no son secretos, como he dicho Que más bien son una locura O sea, he leído alguno Yo no he visto nada Yo he visto alguno y he flipado O sea, a veces pienso ¿Realmente han sucedido estas cosas? Porque lees cosas que dices En la vida me imaginaría que ha pasado esto Pero tengo que decir que hay cosas muy buenas Y que vamos a reaccionar Y que, bueno, vais a flipar Vais a flipar porque he flipado hasta yo Que he hecho cosas y no las contaré Bueno, algún día a lo mejor sí Así que no nos entretenemos más Y vamos a sacar el móvil Paula, deja de tener vergüenza, por Dios Estás puestos nerviosos ¡Ah, se le está yendo la vergüenza ya! Se le está yendo, se le está yendo Eso me gusta, eso me gusta Hay otro vídeo que también es del rollo Pero reaccionando a otro tipo de cosas Así que no... Así que Dani os dejará el link de mi canal debajo Exacto Publicidad, publicidad, publicidad Follow, follow, follow Hola, Paulita, ¿estás preparada, no? Sí Estoy preparado también, pero ojo, eh Ojo que aquí hay mil preguntas Y tengo que decir que he seleccionado bastantes Porque hay muy buenas Lo que estábamos hablando es que he leído cosas Que cuando las leas, a ver cómo reaccionas Porque yo hay algunas que ya las he leído Y es como, a ver ¿Realmente pasa esto? ¿O realmente te plantearías llegar a esa situación? ¿Hacerlo o no? Yo seguro que no ¿Quién sabe? La vida cambia La vida... La vida... Venga, va, seguro Pero no vale... Vale, vale, vale Que no salga mi nombre, por favor Como he dicho, no va a salir ningún nombre Así que podéis estar tranquilos Tengo novio desde hace muchos años Y llevo tres años con amante La verdad es que tristemente tengo que decir Yo que soy de una persona bastante... De estar en pareja, de cuidarla y tal Que pasen estas cosas Pero sí que es verdad que cada vez suceden más... Infidelidades... Infidelidades... No, no te miro así porque tú seas infiel, coño Si no, lo digo porque... Es una putada estar engañado, la verdad Yo, sinceramente, preferiría no saberlo O sea, que si lo hacen, que lo hagan Pero no enterarme Ya, pero es que luego si te enterarás ¿Qué? Te cagarían sus muertos también Pero yo prefiero no saberlo O sea, que me entere con los años Que ya no esté enamorado Y que todo pase Pero bueno, que... Oye, que si estás muy bien Sigue haciéndolo ¿No? Ah, pero tú no animes Claro, hombre La vida... La vida son dos días A ver... Me pone que me agarren del cuello ¿Estás grabando? Sí Perdón Tío, esto no es serio A mí la verdad es que no me pone Que me agarren del cuello Que le ponen Que le agarren del cuello A ti te gusta Estas cositas picantes Sigo enamorada de mi ex Y tengo novio Yo la verdad que... A mí no me ha pasado Pero... Sí que es verdad que tengo algún amigo Que sigue enamorado de su ex Y está con otra persona Pero por miedo a estar solo Es común, yo creo también Creo que hay muchas personas Que están viviendo esta situación O sea que... En ese caso... Yo seguiré haciendo de las mías Y el día de mañana Quién sabe, ¿no? Tiene que aprender a estar solo Y no engañar a una persona Diciéndole que le quiere Y que a lo mejor realmente No le quiere de verdad ¿Te sigues con los nervios? ¿Te sudan los pies, no? No A mí no ¿Cuando estás vergonzoso No te sudan los pies? Me suena mal Cuando tengo nerviosos No me suelo tocar los pies También te digo Pero... Te huelen los pies, ¿eh? No, no No solo los pies Es el cuero nuevo este Si me la saco de poner Hace cinco minutos Es el cuero Es el cuero Es esto, huele a esto Huele a esto Huele a esto Huele a esto Huele... Huele peor que los pies, ¿eh? Mmm... Me los pongo ¿Qué va? ¡Te encanta! Sí, me mola Me mola que se vaya soltando Que aquí en media grabación Me diga ¡Eh, me he sacado las zapatillas! ¿Te importa? No, oye, huele mal Luego lo voy a poner todo, ¿eh? Cuando era pequeño, me me, en clase Y nadie se enteró Mmm... Olería Eso que alimenta, ¿no? Porque... Mejor es el cagarse ¿No crees que sería otra cosa? En vez de meo No, 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 no No, no, no No, no, no En plan... Algo así Hizo una paja mental Yo tengo que decir Que a un colega Se ha corrido en media clase, ¿eh? Bueno, me lo ha explicado ¿A ti te ha pasado? A mí no Lo que sí que tengo que decir Que alguna... Una vez me pasó en mi vida Que se te he probado en clase No, no Que me levante... Me levante corrido No sé si es normal ¿Qué? Cachondísimo Pero cachondísimo No sé si a alguno de vosotros Le ha pasado Ya igual, mira Ya que estamos hablando De secretos de vosotros Yo hablo con un secreto mío Me, me, me Lo ves, no, no O sea Una vez me levanto Y digo Hostia, me he hecho pipi O sea, yo de pequeño Pues sí que es verdad Que cuando eres pequeño Te haces pipi Pero me levanté y dije Uy, esto no es pipi Esto es más espeso De lo normal Esto huele a... Y sí, sí Tuve un sueño erótico No sé con quién Porque no me suena acordar De los sueños Pues yo creo que sí Pues me levanté como un rey Teníamos por cara Pues sí, sí Eso, que me corría encima Por la noche Y ya está Tú te has corrido por la noche Creo que no Es verdad Que he llegado a sentir Mucho de los sueños ¿Has sentido los sueños? Pues yo es que no siento La mierda con los sueños Pero no sé cómo En plan ¿Y qué sientes? Como de verdad Como si lo estuvieras haciendo Durmiendo Eso es la puta hostia Es muy fuerte Es muy fuerte Yo no entiendo En plan, muchas veces Me he llegado a plantear Si es que es solo el sueño O yo inconscientemente Estaba haciendo algo Que lo dudo mucho Esa técnica No sé si La sabes hacer Más de uno Porque yo no me atrevería Con unos secos Se levantan corridos Ya, pero es que yo no me acuerdo O sea La cuestión es que yo Me levanto corrido Pero no me acuerdo O sea Me da rabia Porque es el mayor placer que hay Y no lo Y no lo No O sea, no Qué putada, tío Pero bueno Una vez Me ha pasado una vez Y tuve Y yo creo que también fue Porque llevaba Estaba a dos velas ¿Sabes? Estaba así Y dije Uy, pues ya tocaba que saliera Era como una obligación El líquido Estaba diciendo Sal Sal de aquí Sal Y salió Un día me cagué En una piscina pública Y desde las cámaras de fuera Se podía ver algo marrón O sea, el tío se caga Y luego se va a las cámaras A mirar la mierda O sea Eso es de ser un marrano, eh ¿Te has cagado? No, te he preguntado yo primero, eh Escucha Yo ya he dicho mal Un secreto ¿Tú te has cagado alguna vez En algún sitio Que no sea un lavabo? ¿En el bosque? ¿Y en algún sitio Con agua? ¿Rolló un río? Ni en la playa No, no ¿Ni en la playa? Mear Mear mil tropecientas veces Piscina, playa Todo lo que tú quieras Con razón Luego te vas a tirar a la piscina pública Y está calentita, calentita, eh Pues yo tengo que decir Que sí Que me he cagado Pero me he cagado En el río De mi pueblo En la playa también he cagado Pero siempre con Porque mira Pues una vez por la noche Y tal Y era lo único que había A eso sí tengo que decir Que la caca flota, tío La caca flota O sea, es heavy Y lo peor de todo Es que cuando yo estaba haciendo caca El único miedo que tenía Es que claro Que yo cago Y pues se me va Me va a tocar la piel Era Cago Y remo rápido Para que no me toque el culo ¿Sabes? Es como Es muy raro Pero la gente que lo ha hecho Me va a entender O sea, tú intentas Claro Estás así Y cagas Y claro Si te sube y te toca Es más asqueroso Entonces cagas y remas Estoy muy cerdo Oye, ¿qué me está pasando? Estoy cerdísimo ¿Será que tengo a Paola Bruki al lado? No Te inspiro mi mente Que no De cerdo de Yo qué sé De marrano, tío De marrano pervertido Otra preguntita Me ponen mucho Los pies de las chicas Que son guapas Ah, porque las chicas feas No Eso digo yo Porque hay chicas guapas Con unos pies más feas Y que no todo sea guapo Que al final Yo qué sé Te puede atraer mucho Unos pies Aunque no sean ni guapos Ni feos Claro, es que eso No lo había oído En plan El fetiche de los pies Sí, pero de chicas guapas Nunca es lo que más Te fijas de un chico Manos O sea, rollo Las uñas Todo que esté bien A ver Que no se muerda las uñas Por ejemplo Hay más en la forma De las manos Pero evidentemente También si hay A ver No sé Si hubiera una uña asquerosa Ya no puedo O sea, te fijas antes En las manos Que en la cara De un chico No, pues a ver Que es más feo Para un padre Pues me da igual Que me gana el mar Dicen que Del pequeño al grande Es la Es el tamaño Yo no digo nada Me he liado Con una persona De mi mismo sexo Siendo hetero ¿Y qué? No pasa nada Yo nunca lo he hecho Y no me ha entrado La curiosidad Pero si lo has hecho Es porque realmente Te apetece hacerlo Yo creo O tenías esa curiosidad O sea, no lo veo un problema Incluso a lo mejor Luego te puede llegar A gustar más, ¿no? O te puede dar cuenta De que al final Pues yo qué sé El tema del sexo Es muy relativo Pero es que al final Lo de ser hetero No tal Es que es una palabra ¿Sabes? Ya Pero en ese sentido Me refiero Yo nunca he estado Con un chico Porque no he tenido La curiosidad De estar con un chico Ni nunca lo he probado Porque realmente A día de hoy Me gustan las mujeres Pero yo qué sé Si te gustan los chicos O sea, si eres heterosexual Luego en un futuro Yo qué sé Después ¿Tú crees que de la noche a la mañana Estoy entrando en un terreno peligroso, eh? Con 19 años Me tiré a un tío 12 años mayor que yo Casado Y con un hijo Ahora tiene dos ¿Tú te liarías Con una persona Que tiene pareja Y que tiene hijos Sabiendo que tiene una familia A mí nunca pongas La mano al cuerpo Por nada Pero yo la verdad Que no Me parece Yo creo que de primeras No te entra ya Ni en la cabeza De hacerlo El problema es que luego Yo qué sé En la vida Da mil vueltas Y suceden cosas Inesperadamente O incluso Puedes pensar a veces Que esa persona No tiene pareja Y cuando lo has hecho Eso es otra cosa Y eso ahí Yo creo que es la culpa tuya Claro Pero yo creo que pasa muchas veces De que Haces algo Que piensas que está bien Y luego te enteras Que esa persona Pues tiene una familia Pues su pareja A mí me ha pasado alguna vez Sí, pero Pero yo siempre No, no Pero no a esta escala ¿Sabes? O sea, esto Bueno, al final Es una experiencia más Yo creo Salí con el chico más guapo Del instituto Y hicimos el amor En los vestuarios Esa sí que es la puta Mi novio y yo Queremos hacer un trío Pero a la vez No nos atrevemos ¿Has hecho un trío? Joder, lo ha hecho toda la Paula Tío, vaya máquina Pues entonces Esta pregunta es perfecta Para ti Por eso yo no lo veo mal O sea, yo siempre le digo Ya, pero dicen que no se atreven O sea, habéis llegado a ese punto Vosotros de no atreveros A hacerlo Y luego decidir Hostia, vamos a hacerlo O ha surgido O... O cómo se dio ¿Cómo se dio? Va, va, va Estas cosas me moran La primera vez sí que fue un poco Para... Bueno, no, la otra ¿Sabes? Pues dijimos Vamos a follar los tres Sí Que a ver Yo creo que es muy importante La comunicación No habéis tenido este problema Que dice esta persona A ver Nos apetece mucho hacerlo Pero tengo miedo a... A ver, no, así que tanteas En este tren Vale O sea, yo nunca lo había hecho Él sí, pero yo nunca lo había hecho Y... Y... ¿Qué le dirías a esta pareja Que no se atreve? ¿Que se la jueguen? Que no se atreven ellos dos O que no se atreven a hablarlo Porque si cada uno quiere Y no se atreven a hacerlo Porque les da vergüenza Pues que se quite la vergüenza No pasa nada A lo mejor más que vergüenza Es como... Que le dan miedo Que es jodado Se puede dar cuenta Que le gusta otra cosa Yo qué sé Es que puede ser muchas razones O sea, que es mejor Dejarse llevar, ¿no? No puedes estar O sea, como viviendo Reprimiéndote Por miedo a que te guste otra cosa Pues ya lo habéis escuchado Así que... Eh... Adelante Trío Esto es el fin del trío Contestamos la última Y listo, ¿no? Que ya llevamos unas cuantas Y ya nos hacemos hasta pesados Conocí a un empresario famoso Suizo Y me invitó A ir a verle a Zuri Todo pagado ¿Tú te dirías? Depende, ¿no? Depende O sea, que imagínate Ahora recibes un mensaje Oye, vente a Dubái Te lo pago todo No, mensaje no Pero, claro Tampoco apuesto Como se conocieron Si estás en un sitio Conoces a un chico Te gusta y resulta Porque es un super empresario Millenario Y te invita a Zuri Y todo pagado Pues, ¿por qué no? Yo si fuera esta chica Me voy de cabeza Aparte Conozco un país A lo mejor que no conozco Me están invitando Pues me voy Sí O sea, no es una de puta Como dices tú Bueno He hecho la cara En plan Porque yo En ese sentido Lo haría Y sí que es verdad Que muchas veces Le he dicho a alguna chica Oye, vente el fin de semana Y ella es de otra localidad Y le digo Vente, pasas el fin de semana conmigo Te lo pago todo No, o sea Me refiero que si veo que Si la estoy invitando Ya la invito Para que O sea, no le voy a hacer Pagarse a ella Eso no quiere decir Que vaya pagando billetes Para que venga a la casa Pero que Me refiero que si a mí me gusta la chica Y me apetece invitarla Pues la invito Claro Oye, pues nada Ya está, ¿no? Ya nos hemos hecho pesados Aquí respondiendo Todos vuestros secretos Y reaccionando Han habido muchas preguntas Muy graciosas Otras Bastante arriesgadas Otras que no me las creo Y aquí Paola Brucki Que después de cuatro horas Grabando Está perdiendo la vergüenza Lo hemos conseguido Pero nada Que Mil gracias Por colaborar En el vídeo Y por contarnos tantas cosas Que ya nos conocemos Muchísimo más Ya está Eso ahí Medio Suelto Para grabar otro vídeo Otro día Y nada Muchísimas gracias a todos Por haber visto el vídeo Espero que os haya gustado Ya sabéis que tenéis que hacer Manita arriba Empezaros a suscribiros Seguir a Paola Brucki Eso Eso no le importa Esto a Paola Brucki Tío No, no Seguir a Paola Brucki Que os dejo en la descripción Todas sus redes sociales Y comentar Comentar qué os ha parecido Comentar Qué pregunta O qué reacción Os ha gustado más Y nada Intentaré contestar A todos los comentarios Y nos vemos en el próximo vídeo Así que nada Muchísimas gracias a todos Y nos vemos El domingo que viene Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!